¿Qué pasa William? Estamos aquí en el aeropuerto, son exactamente las 6.15 de la mañana camino para Roma por primera vez para mi amigo Scott Mann Studios más conocido como Daniel Leiva nos vamos a Roma, pasamos un gran nuevo momento a firmar unas nuevas coreografías y sobre todo a difundir lo que es el baile nos vemos allá ¿Después de ese corte cómo? Bueno, a dormir, a dormir Mucho hemos trabajado, mucho ¿Trabajado o que has retiado? Trabajado También, un poco Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí Reima, Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre le queremos amistad a ustedes este 17, 18, 19 de mayo a el gran evento de Evento People, ¿dónde? Estaremos a escalea, todos invitados a participar, se torna acá a Evento People luego de una pequeña transverta a Sibari. Volvemos a escalea, no faltes. Nos vemos, abrazos. Un marcado. Chao. Estamos aquí con nuestros amigos directamente desde Miami. Un saludo ahí para la gente, vamos a hacer un vlog. Desde Miami, no, desde Roma, el negro, arroba, willy, yo, eto, en mi tría. Ahora con toda la gente latina, que somos los que ponemos el sabor en Roma, papá. Ay, ay, ay. Y que lo venga con la bebé. Ay, ay, ay. Candela, candela. Ya tú sabes, estamos prendiendo en candela esta ciudad. Bueno, prendiendo en candela decimos, es dándole sabor y sazón latino. Porque somos la gente latina, los que prendemos el vlog en Italia. Ya tú sabes, no te lo pierdas. Con el pana, que parece dominicano, pero no es dominicano, es cubano. Cubano, cubano. Ya sabes, a ceremonia, que bolada, que hueita. Chao, mi gente. Chao, paquete. Vale, vale, chao, compañero. Y directamente de Roma, el Coliseo, con... Chao, soy Martina, vivo pie, Roma. Y su truck de Zumba. Y con nuestro amigo. Soy William Samuel, y soy de Cuba. Y estoy a Roma. Detrás de cámara, Daniel Leiva. Vivo en Estocolmo. No, tú no tienes nada. Tú y yo no. Vamos. Ja, ja, ja. Ja, ja. estamos aquí señores en roma dando las vueltas conociendo un poco diferentes lugares para poder tener un poquito más las experiencias estamos con leyva y leyva saludito estamos conmigo aquí presente bueno vamos caminando en este momento para el vaticano el vaticano es un lugar donde vienen muchos turistas a poder presenciar un poco donde para el papa todos los fines de semana y estamos contentos leyva que te parece súper entretenido majestuoso el coliseo ahora vamos a conocer el vaticano así que con toda la energía ya muy pronto le contamos más saludos muy bien tomas todas las fotos por lo rico de poder ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!